Hoy es mi día, tres días de lo que me he hecho. La famosa tiktoker Liz Padilla ha generado gran revuelo en redes sociales tras someterse a una cirugía estética de lipotransferencia, un procedimiento que ha decidido compartir con sus seguidores. En mi desayuno, el día de ayer me hice la lipoabdominoplastia, que salió muy bien, gracias a Dios. Aunque Liz Padilla esperaba el apoyo de su comunidad, recibió duras críticas de algunos usuarios, sugiriendo que el dinero gastado en la cirugía podría haberse invertido en mejorar su hogar o en el bienestar de su familia. Entonces ya me he sentado, ahora me voy a levantar de esta manera. Y ya me levanto desde ayer, me levanto solita ya, ayer ha sido día 2. Además, han criticado su decisión, ya que muchos consideran que debe tratarse su estética dental o invertir en sus estudios. Sin embargo, Padilla no se dejó intimidar y respondió con firmeza a los comentarios negativos. Que digan lo que quieran de mí, escribió Liz Padilla. Ahora me toca almorzar en mi día, tres días de mi cirugía. Bueno, en este caso voy a almorzar sopita de sémola que mi hermana la pochera me ha preparado. Liz continúa subiendo todo el proceso de su recuperación a través de sus redes sociales, demostrando que no hace caso a las críticas. Y ya me he peinado, ahora sí, de esta manera voy a comer mi gelatinita que me ha recomendado comer. Esta gelatinita está reparado gracias a la pochera. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!